El 26 de marzo se realizó la inauguración oficial de un tramo de vía con aproximadamente 650 metros de placa huella en la vereda San Isidro. Se contó con la presencia del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, el alcalde de Guarnet, Sneider Quiceno, además de diferentes autoridades de la región y del departamento. Pero hoy estamos inaugurando este tramo en San Isidro, esto ustedes lo pueden dimensionar el impacto, el beneficio, la calidad, el acceso a la escuela, el acceso a la vía, beneficiando con nuestras vías rurales, nuestras familias rurales en el municipio. En este año los proyectos en los que se estará trabajando de manera intensa en Guarnet son la nueva sede del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, el Parque Lineal y el tramo ciclorruta en los cuales el gobernador se comprometió a dar su apoyo. El plan de desarrollo de Luis Pérez Gutiérrez está saliendo adelante, los mil kilómetros de vías campesinas que él prometió lo está cumpliendo, en el año 2016 logramos pavimentar 209 kilómetros y este año ya tenemos contratados 202 kilómetros. La idea es que para este año se construyan un total de 20 kilómetros de vías campesinas en Guarnet, con esto se espera dar pasos para superar la meta inicial del gobernador Luis Pérez. Además de continuar con la ampliación de las rutas principales como la vía Marinilla-Guatapé.